Querido viajero, siempre digo que lo más bonito de las empresas, además de las instalaciones, es su gente, pues soy así creyente de que es el alma de la empresa. El día de hoy está mi querida amiga Zayda, quien es gerente del Hotel Misión en Cerokawi. Mi querida Zayda, en estos seis años que llevas trabajando para el grupo Valderrama Hotel Collection, cuéntanos, comparte con nuestro público aquí en redes sociales, cómo te has sentido, cómo ha sido tu trayectoria aquí en el hotel. Te escuchamos. Sí Karina, mira, la verdad que a mí me apasiona mi trabajo, me encanta estar aquí en Cerokawi, en el Hotel Misión. Lo que más me gusta de mi trabajo y a lo mejor precisamente por eso estudié turismo, es porque me gusta la atención al cliente, tener el contacto con las personas. Me gusta siempre estar atrás de ellos, al pendiente, que se les ofrece, conocer nuevas culturas, porque ciertamente aquí recibimos personas de otras partes del mundo, de otras partes de México. Y siempre es muy interesante estar conociendo día a día personas con diferentes ideales, maneras de pensar. Nos llega de todo tipo de personas y es muy interesante para nosotros estar tratando con ellos, sobre todo que aprendes mucho de cada historia, haces contacto. Pienso yo que en el turismo eso es lo más bonito de estar en contacto con la persona. Yo creo que yo, no sé, no me miraría en otra carrera que no fuera turismo, hotelería, la verdad que me encanta. Estar aquí en Valderrama, pues ha sido prácticamente mi escuela, porque desde que yo me gradué entré aquí a Valderrama. Y pues sí, la verdad se me han presentado oportunidades. Primero en la recepción del hotel y después me dieron la oportunidad de ser anfitriona o gerente para estar a cargo del movimiento aquí del hotel. Y pues todo ha sido muy, muy gratificante para mí, ¿verdad? Claro, pues para mí es un gusto escuchar esas bellas palabras, porque también comparto contigo esa bella creencia que la carrera de turismo es muy, muy bonita. Ahora también, pues un gran aplauso y felicitaciones a Grupo Valderrama, porque también, igual que Barrancas del Cobre Premium, somos empresas que damos oportunidad a la gente recién egresada, ¿no? Pues yo recuerdo que cuando terminabas la carrera buscabas trabajo y no, tienes que tener experiencia mínima de uno o dos años, ¿no? Y era rara aquella empresa que confiaba en alguien que acaba de estudiar. Y me da mucho gusto ver que con el paso de tiempo, Zayda, pues tú has ido escalando y sobre todo que te desarrollas en un ámbito donde tú amas y sobre todo el trato, el servicio con la gente que es lo que llena, ¿verdad? Así es, Karina, la verdad que eso que comentabas, sí es muy importante que normalmente todo lo que experiencia de un año mínimo o seis meses, pues no necesariamente a veces es la experiencia. A veces llegas y te vas formando solito con los meses, no ocupas en ocasiones tanto tiempo, pero sí agradezco obviamente la oportunidad a Valderrama Hotel Collection por tenerme aquí y todavía pues seguir siendo parte de... Claro. Pues bueno, mira, si tú quieres viajar aquí a este bello lugar de México, puedes hacerlo a través de Barrancas del Cobre Premium y no te pierdas las siguientes cápsulas, pues Zayda nos va a comentar sobre los detalles de este bonito hotel.